Exactamente en las 10 y 57 de la noche vamos a conocer el número del premio mayor por mil millones de pesos. La balota 3, tercera balota 4, cuarta balota 6. Número de la serie 040 es el número de la serie. Confirmamos el número del premio mayor 9346 de la serie 040. Número 93.